Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Jesús está aquí Si tú quieres le puedes seguir Jesús está aquí Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes tener en ese problema que llevas Jesús está aquí Jesús está aquí Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré 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 En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te llamo a vos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamo a vos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Amén. 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 Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando En agosto abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, dulce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Sálvate tú Y sálvanos a los otros Pero el otro lo reprendía diciendo Ni siquiera tú tienes temor de Dios Nuestra causa es justa Nos dan nuestro merecido En cambio este no ha hecho nada malo Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Era ya eso del mediodía Cuando se acureció el sol Y toda la región quedó en tiniebla Hasta la media tarde ¿Quiénes son? Soy la madre de Jesús ¿Ustedes? Somos de la familia Junto a la cruz de Jesús Estaba su madre María y la hermana de su madre María de Kefá y María Magdalena Al ver a su madre Y a su lado al discípulo más querido Dijo Padre Es ahí a tu hijo Hijo Es ahí a tu madre Desde aquella hora La acogió el discípulo en su casa Y al cumplirse ese pasaje Dijo Jesús Tengo sed Oigan Dígame qué sed ¿Qué entonces le damos miel con vinagre? ¡Aquí! Estaba allí puesto un jarro lleno de vinagre Le acercó una esponja empapada a la boca Y cuando tomó el vinagre Dijo Jesús ¡Elí! ¡Elí! ¡La más sabatání! ¡Ay no! ¡Sí que ya manda a mí ¡Me caerán a salvar! ¡No! Padre Ya todo está cumplido En tus manos Encomiendo mi espíritu Y dicho esto Estiró ¡En verdad! ¡Este hambre de inocente! Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz Décima tercera estación